Nos vamos a la partida, seguimos con el loco ser, recordad chicos que tenéis ahí bajo la descripción además del canal del vídeo en Youtube, pondré loco tu canal también para que lo sepan, para que no le falte a nadie y aquí estamos, ya seguimos, Viles contra MBL y civilizaciones, que civilizaciones tenemos, vamos a ver si vemos, vikingos y magiares, opinión al respecto, Mr. Loco Interesante para el, interesante para el Arabia ¿no? Obviamente el vikingo con una bonificación económica muy importante como todos sabemos, el Maguiar tiene ese más uno extra que en este caso y en esta modalidad de juego se puede aprovechar bastante, he visto a varios jugadores con magiares jugar realmente muy agresivo Es cierto, de hecho me sorprende no haberla visto, hemos visto muchas civilizaciones más bien clásicas, esto es un poco diferente, lo que también me gusta, estamos viendo en Arabia que el primero fue, ¿qué fue? Mayas y Incas y ahora estamos viendo, fíjate la diferencia Magiares y vikingos, no tiene nada que ver, con lo cual, más y más novedad, vemos como tenemos a Viles en el sur de color amarillo, en la zona norte, en la parte de arriba del minimapa tenemos rojo MBL que tiene la civilización de los vikingos y como tú dices, es que la ventaja de hacer, pero fíjate, tienes scouts que pueden atacar muy agresivo y ha metido arquería Es impredecible este modo, Loco Definitivamente, cada uno de los jugadores tiene su propio librito, su propia estrategia preparada y hay que ver qué es lo que tienen en mente, quizás los agregue más tarde Sí me sorprende quizás un poco el pick de vikingo, teniendo en cuenta que es una civil muy versátil y que a veces te puede servir en cualquier mapa, ¿no? Sobre todo a medida que el partido se va estirando, que la serie se va estirando y tenés otro tipo de mapas en los cuales siempre el vikingo te puede caer bien Yo entiendo que si lo ha hecho, probablemente sea, como no nos ha dado tiempo a ver el draft, probablemente sea porque el draft le ha ido bastante bien a MBL Tiene más civilizaciones, ahora lo miraremos, bueno te digo, las civilizaciones que tiene MBL, la vemos rápido, son vikingos, francos, vizantinos, sarracenos, gemeres y aztecas Las civilizaciones que tiene MBL son unos magiares japoneses, lituanos, etíopes y celtas, con lo cual realmente, no sé, sarracenos no tiene mucha civilización ahí para mapas mixtos Pero bueno, ahora después lo analizaremos más y en cuanto al poner arquería primero, no va a ser probablemente porque en este modo ya empieza directamente con el cuartel Con lo cual puedes mandar directamente los lanceros y a lo mejor es agresivo ir directamente o con el caballo, a lo mejor es demasiado arriesgado Puede ser y también puede ser una forma de anticiparte lo que va a hacer tu amigo, quizás estaba esperando que saliera rápidamente MBL con arqueros Aparte MBL es un jugador muy, muy agresivo, así que quizás quisiera anticiparse lo que fuera a ser su rival, es otra posibilidad Vamos a ver, ya vemos como MBL está en la zona de MBL, tiene como... están migriando los piqueros, tiene que tener mucho, mucho cuidado en esa zona MBL está jugando bien, vemos que ahora mismo MBL tiene prácticamente la misma población, tiene exactamente lo mismo Y ahora los scouts, si me creas bien y tienes el más uno, que lo tienen los dos, como podéis ver en el Capture Age, los dos tienen el más uno De hecho, MBL tiene ya la defensa incluso Está yendo full agro entonces Enviel siendo Enviel, no, parece que acá vamos a ver también un duelo de estilos Porque me parece que tanto los... MBL como la mayoría de los jugadores finlandeses son mucho más cerdonados, son mucho más de privilegiar la economía y demás Y Enviel es un jugador súper agresivo, así que hay que ver quién termina primando en este duelo de estilos Yo, 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 yo sé cómo me gusta llamar a Enviel, no sé si... sí que me da... impredecible No sé qué... no sabría decir si su estilo es... cuál es su estilo al 100% Porque nunca sabes qué es lo que te va a hacer Tiene partido donde realmente te sorprende con algunas decisiones que hasta pueden resultar bastante polémicas Pero bueno, es parte de la magia de Enviel y por eso también la gente lo quiere mucho, ¿no? Es un jugador que te asegura el espectáculo Estamos hablando de los puestos avanzados, ¿verdad? Definitivamente De las agresiones de los puestos avanzados, ¿te imaginas ver alguna de esas? Me vuelvo loco Lo que sí es... marca de la casa para Enviel, estas murallas que está metiendo Fíjate las murallas, él no se corta, le da igual, él así tiene que amurallar a lo grande Ahí lo tiene, esa muralla, pero está salvado completamente Tiene ya su mapa completamente protegido Es cierto que Viles ha hecho una muralla muy grande Bueno, de hecho ha dejado un hueco tremendo Que no sé si lo va a cubrir Y ahora va a intentar atacar por ese flanco Viles no puede hacerle mucho daño realmente a MBL Está muy bien defendido No por la forma en la que se cubrió La verdad que Enviel priorizó a aliarse muy, muy rápido Y en este caso me parece que está completamente cubierto Está acumulando arqueros en la parte de atrás Creo que con eso no se va a dejar presionar demasiado Tiene que tener cuidado tampoco con regalar la iniciativa del partido Que en este tipo de juego me parece que termina marcando una cierta diferencia Ok, está metiendo aquí los scouts Aquí acaban de regalar 5 suscripciones Que tengo que hacer mención Muchísimas gracias Armax Muchísimas gracias por esas suscripciones Pero seguimos, seguimos porque estamos focalizados completamente en el casting Viles con Está intentando ir Totalmente agresivo Y fíjate lo que está logrando Tiene 20 en comida 8 por MBL Y se va a castillos ¡Ya! Te iba a marcar eso tremendo Lo que está haciendo en Viles Se está yendo a la de los castillos Por algo se volvió tan temprano Se cubrió justamente para no tener que pelear en feudal Y aprovechar que su rival spamió mucho army Y quizás no pueda utilizarlo Es cierto, de hecho lo está completamente amonallado No sé Bueno, va a castillos también MBL, ¿eh? Pero ejército ahora mismo Piles tiene el doble Piles tiene completamente el doble ¿Cuál será el plan, no? Evidentemente Enviel va a intentar aprovechar el loop rápido de la de los castillos Para hacer mucho daño con esos ballesteros Vamos a ver si Viles se lo puede permitir o no Obviamente como vos marcás La diferencia en cantidad de unidades militares es muy grande para Viles Así que si no hace daño rápido Enviel puede quedar complicado Sí, de hecho va a ser difícil que lo haga Fíjate, fíjate, fíjate Lo alcanzó, lo alcanzó justo antes de que mejorara a los arqueros Fíjate Ahora está haciendo una buena micro Está bailando sobre la arena Se le apagó el GPS a los arqueros Enviel Me parece que no sabía muy bien dónde estaban Correcto Se quedó sin pilas, ¿verdad? Se quedó sin pilas, sin batería Tiene que cargarlo de nuevo Esa me la apunto que te lo digo Yo te pido permiso Lo del GPS me gustó, me la apunto, loco Buena, buena, ahí te he visto Marcala, marcala Yo tengo un bloc de nota donde voy anotando generalmente alguna Ok No, pero fíjate Por eso muchas veces Sí, la transición marca Marca la diferencia de ir muy rápido Pero ahora mismo pierdes el control del mapa Todo el control del mapa Y toda la iniciativa que te podía dar el ataque Fue una jugada jugada La de MBL Vamos a decirlo así Fue una decisión jugada Sí levantó rápido el segundo centro urbano Como para ver si puede aprovechar Esa ventajita del carro hermano vikingo Y probablemente lo vaya a lograr Porque no es que esté haciendo solo el segundo Está haciendo ya el tercero Ahora Viles Tiene que aprovechar esta ventaja Porque si no Es mucho que ha invertido En tanto ejército Scouts Caballos Viene con arqueros Con guerrilleros Y si no sacas ventaja La economía de MBL Va a subir como la espuma Sí, definitivamente Puede que a MBL Más allá de no haberle funcionado La decisión estratégica De intentar atacar Rápidamente con esos arqueros Pueda llegar a salirle bien En otra faceta del juego Vamos a ver ¿Tú crees que debería hacer? Yo voto por Aserio ¿Qué quieres que te diga? Teniendo cuando ves que tienes tanto Tanto ejército Fíjate en esta colina Que tienes justo donde está el jinete ¿Ves el jinete que tiene aquí atrás solo Que está siguiendo el camello? Tú imagínate un taller de maquinaria En esa colina No lo paras No lo paras Con la ventaja Le puedes tirar la arquería Puedes tirarle la herrería Le puedes tirar todos los Todas las Fíjate como MBL Está preparando precisamente eso Ya tiene el taller de maquinaria atrás Porque está detrás Ahora mismo MBL Yo creo que se le empieza a oler Él debe saber que está completamente Encerrado en su propia base Tiene muy poco dominio de mapa No tiene tampoco tanto army Porque obviamente perdió la primera cantidad de army Con la que pensaba ser daño Así que Me parece que va a tener que tener cuidado Porque es una decisión Que puede dar una ventaja económica Y al mismo tiempo Puede convertirse en su talón de Aquiles Efectivamente Y ahí lo tiene Vamos a ver Porque Estoy buscando hacia atrás No, no viene No, ya tiene Lo tiene Se miró por la zona izquierda Bueno, podías elegir la derecha Se viene por la izquierda También es buena zona Lo importante es pushear Tiene que darle un pu-pu-push Tiene que darle caña ahora mismo Tiene que meterle hacia adentro completamente Echarlo hacia atrás más Y bueno, realmente Lo tiene Ahora mismo Arrinconado Si, a mi me parece que terminó Priorizando el taller de maquinaria de asedio Sobre la izquierda Porque veo un oro secundario Que está muy expuesto sobre ese lado En este momento A Envidi le queda solamente Un oro que sí Que está debajo de su centro urbano Y a largo plazo Eso va a ser un problema Bastante, bastante grande Cierto es Y la piedra la tiene expuesta también Tiene la piedra justo adelante Donde está ahora el ejército Y la otra piedra Prácticamente expuesta En el lugar que va con el Con el taller de maquinaria Con lo cual si la ve Lo que no sé es si la vio Ahí el Ahí Viles Sí, sí, lo ve todo Ha explorado absolutamente todo Nos vamos a centrar en el otro lado Le está tirando uno de los De las arquerías Ahora bien Fíjate Si aguanta el push La diferencia En economía Se ven 73 Lo voy a decir en inglés ¿Estás dando cuenta? A veces me sale 74 74 aldeanos 58 Para Viles Oh oh Pero le pusea Le está metiendo jinetes Le está agradando Ahora ya no va a haber Tanta diferencia No se dio cuenta Se mete dentro Le va a tirar Le tira a los aldeanos Y este puede ser un push Muy importante Es lo bueno de atacar En dos sitios a la vez ¿Cómo defiendes Con dos a la vez? Muy complicado Pero no pierdas La catapulta, loco No, dividir la presión Es una decisión muy acertada En este momento Más allá de la diferencia económica Que tenga MBL a su favor Tiene 36 aldeanos inactivos No tiene lugar Ni para hacer granja Así que está realmente complicado No puede ni levantar Identificaciones militares Para defenderse Ahora le mete Todos los jinetes Le mete todos los jinetes Adelante Fíjate cuántos aljeros tiene Se tiene que ir hacia atrás No lo pierdas Uff Perdió bastante ahí Perder la catapulta También es importante No deber de perder Esas catapultas Ahora otra vez Con los jinetes Pero como tú dices Está forzando a MBL A tener casi todo inactivo Fíjate la economía En ese centro urbano Fíjate esos Esos aldeanos Intentando recoger madera Eso tiene Algún tipo de eficiencia Y aún así ¿Ves que MBL Tiene 300 De marcador más? ¿Qué es esto? No lo puedo entender La verdad que es difícil de explicar Ahora yo me pregunto Cómo va a ser para salir de ahí MBL Sinceramente me lo pregunto Porque está Muy pero muy encerrado La presión es muy fuerte Y a medida que el partido se estile Va a necesitar sí o sí Recuperar los recursos No va a poder ganar el partido Teniendo más aldeanos Definitivamente Pero luego claro Luego ves y dices Cómo este hombre Que está siendo Agredido Está contra las cuerdas Tiene ahora mismo Pierde la catapulta Pierde la catapulta Otra catapulta menos Su economía se va imperial Y te digo Si se va imperial Como está manteniendo vivos Los ballesteros Los mejora para imperial Y eso sí Eso sí destroza todo Eso destroza todo en imperial ¿Cómo llegas a imperial A este tiempo Con 35 aldeanos inactivos? Es algo que yo no te voy a poder explicar Disculpame Sé que era parte de mi función Pero en este caso no voy a poder Ahora ¿Va a poder salir de ahí Con las habilitas? Va a tener una Son vikingos Es verdad Es como la pregunta de Dout Son vikingos Solo vikingos Es que es cierto La economía que tienen es Y claro Él no está haciendo ningún tipo de gasto en comida Solo aldeanos Como tampoco está haciendo demasiados Porque ha tenido mucho ahí en activo Y el ejército que tiene son arqueros Pues no gasta comida No está gastando Y él está ahí en casa Pero realmente ¿Qué unidades ha perdido MBL? Ha perdido algún aldeano Pero ha perdido unidades No ha hecho más En los últimos 5 minutos Tampoco está creando Tiene los que tiene desde hace un buen rato De hecho Sigue manteniendo Una población parecida Pero se va a imperial Y en imperial Va a estar la cosa difícil Para Vilex Vamos a ver La verdad que el partido Estratégicamente Está planteado de una forma Muy interesante Ahora en Vilex Está tratando de expandirse Por el otro lado Porque sabe que va a sufrir Toda la presión Y sin embargo Ese está muy atento Ahí está Pero lo vio Pero lo vio Ese es el tema El tema es ¿Podrá Solo con esas ballestas Una vez que las convierta Y les ponga El más 3 ¿Podrá dominar? Los jinetes son Con el más 2 Y el más 2 Vilex Ya tiene Tiene Más aldeanos Que MBL Fíjate Como pinta ahora la cosa Más aldeanos que MBL Pero esos arqueros Y más en esta edición Del Age of Empires Loco Con el Con el sistema Que usan Con el pathing Este que usan Son muy peligrosos Si me parece Que el patrón Bastante discutible Que suelen tener Las unidades de caballería Tanto como la de infantería Me parece que los arqueros Están cada vez más fuertes Así que Le ha dado quizás Eso también Una tranquilidad extra En Vilex Como para intentar Recuperar el partido En la edad imperial Vamos a ver cuánto tarda Vilex también Como para pasar De una vez por todas Porque sin duda alguna La diferencia tecnológica Puede llegar a marcar Una diferencia En lo que va a ser La definición del partido Pues ya se va Empilex Fíjate los recursos que tiene Lo que si necesitaría Vilex En mi opinión Importante Cuando tú estás ahora Que tienes que luchar Contra estos ballastas Necesitas un castillo en casa Cómo defiendes Contra este rango Que van a tener ahora mismo Está haciendo Todas las mejoras Viene corriendo Sabe MBL Sabe que tiene que hacer daño Ahora Fíjate como va directo No va ni con asedio Va desnudo Que no sabe ni lo que está viendo Vámonos al punto de vista De MBL Vamos a poner la niebla de guerra Y vemos Fíjate No sabe ni a dónde va Pero él va Él va porque dice Ahora o nunca Va ciego para adelante Definitivamente Sabe que es el momento De hacer el daño Después de todo el tiempo Que estuvo encerrado Y aprovechando Esta vez sí La diferencia de haber upiado Bastante antes Así que Vamos a ver si puede aguantar Lo Vilex La clave parece que está ahora En que pueda aguantar Lo Vilex Sin que MBL Le haga más daño De que él le hizo Pero con qué Esa es la pregunta Con qué aguantas eso Con una torre Que está haciendo en el oro Aquí hacia atrás ¿Podrá esa torre aguantar? Torre que probablemente No tenga ni el más dos Ahora viene con los jinetes Va a perder Es cierto que si llegas a imperial Metes caballeros Y eres capaz de meter el más tres En los guerrilleros A lo mejor puedes contener Porque Vilex Tiene 93 al lado Los mismos 39 de ejército Es decir La población está casi igual Pero yo muchas veces No puedo explicar Cómo suceden estas cosas Ha estado Vilex Atacando loco Durante todo Toda la partida Y ahora llega el otro Va a imperial No sabemos bien cómo Y le mete un push Que puede decidir la partida Por completo Si es que ahora El que está encerrado Es otro jugador Entonces a Vilex Ahora es cuando se le complica El partido Me parece que lo que tiene que hacer Es aguantar si o si Hasta llegar a imperial Meter las mejoras Como vos decís Y combinar guerrillero Con caballero Ahí si tendría con que Expulsarlo Hacia la parte de atrás A Enviel Vamos a ver Si le alcanza el tiempo Vamos a ver Tenemos aquí Muchos jinetes Guerrilleros Tiene un montón De ballesteros Ahora ya son Muchos guerrilleros También Si aguanta un poco Tiene la colina Tiene que esperar Un pelín Tiene que ser paciente Está ya en imperial No puede perder ahora A esos guerrilleros Si los pierde loco Se va la partida Definitivamente Ahí está La clave que tiene En este momento Vilex Tiene que aguantar Y tiene que aguantar Con el army que tiene Para poder mejorarlo Ahí si logra estar En igualdad de condiciones Tecnológicas Puede llevárselo Por delante Enviel Si porque recordemos Que estos jinetes Ya tienen el más 4 Automáticamente No 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 Espera un poquito La ventaja que tienen Los guerrilleros Son baratos Son baratos No cuestan mucho Tienes ahí encima Está metiendo Ya tiene el más 3 Está metiendo la química Ya MBL Ya no está haciendo Tanto daño Aunque fíjate En el otro lado Aunque está la torre Fíjate los aldeanos Que está matando En el oro En la izquierda Ay 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 MBL Está haciendo Mucho mucho daño Ahora mismo Y la población Es Ahora Bastante a su favor Si obviamente Si va a disparar La ventaja económica Una vez que pudiera Sacarse la presión De encima Como vos decís Estuvo muy atento A mandar esas arboletas Hacia la parte de abajo Para quitarle El cero secundario Y por ahora Lo tiene muy encerrado Dentro de su propia casa Y encima Vile no va a llegar Con tanto army A la pelea Que le estaba esperando Así que Vamos a ver que hace Enviel de todas formas Va a tener que combinar Su army con alguna otra cosa La partida Se la ha puesto Muy 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 cuesta arriba Estoy mirando Los recursos que tiene Fíjate que ya Tiene 27 granjeros 34 MBL 34 está saliendo Ya ya está saliendo MBL de la esquina Fíjate el castillo Que está haciendo En aquella colina Que te comenté Que era importante Está metiendo el castillo Muy difícil Si no casi imposible Es cierto que está haciendo Un castillo también Vile es Que es un castillo Bastante importante también Vamos a ver Si es capaz De recuperar un poco El mapa Vile es Porque los magiares Tienen unidades Que pueden ser Muy difícil De parar Para los vikingos Si el magiares Tiene unidades Realmente muy Pero muy buena Para jugar el partido En imperial Vamos a ver si MBL le da el tiempo Porque ahora que colocó Ese castillo En posición bien agresiva Me parece que una vez Que pueda poner algunos treps Y avanzar directamente Con arbalista Lo va a complicar Sin duda alguna No sé si Vile lo vaya A poder aguantar Solamente con guerrillero Yo tampoco Pienso que MBL Necesita más madereros Fíjate que está Al límite En madera Muy muy importante Fíjate como ahora Vile es El marcador Se cierra un poco Se está acercando Fíjate como Está intentando Hacerlo hacia atrás Ahora se está Volviendo a expandir Vile es 131 aldeanos MBL 116 Para Vile es La población Se iguala Por momentos ¿Qué harías tú Si fueras Vile es Los increíbles Arqueros a caballo Que en mi opinión Son los mejores del juego Por el rango que tienen Y por la mejora que tienen En el castillo Los Combinados con Luzares ¿Qué? Si yo apuesto Exactamente por lo que vos dijiste Que me parece Es lo que va a terminar Haciendo Vile es Tenés que jugar Arquero a caballo No te queda otra Es una de las mejores unidades Que tenés Intentar combinar Como vos decís Tranquilamente Puedes hacerlo con unidades De caballería Y vamos a ver Que opta en Vile Porque me parece Que va a intentar sacar A Berserker también Esa unidad Como haga todas las mejoras Como haga todas las mejoras Y le meten a más Que guerrilleros Vamos a ver Pero Puede sacar la unidad La unidad única Vile es también Que no cuesta Que si hace la mejora No les cuesta Oro al final Está haciendo otro castillo Comamos de tiempo Seguimos bastante Muy bien de tiempo Queda como Por lo menos La mitad de la partida Estamos en 31 minutos Recordemos que el límite De tiempo es 60 60 minutos Y luego Encontraremos un Un conteo final Aquí cuando estamos Llegando a los últimos minutos Vemos como está Haciendo Como tú dices Más y más Berserker Y Queridos de él Tiene mucho ejército Ahora en Viel Muchísimo ejército Me parece que Está empezando a moverse Que Vile es Está saliendo De la cueva Sale de la cueva Y entonces Puede hacer Bastante más daño Ahora el problema Es la cantidad de army Que logró acumular En Viel Porque fíjate que Le está corriendo El army que tenía Sobre el sector De hecho Y al mismo tiempo Parece que va a empezar A avanzar por la parte Inferior también Tiene ubicado Los dos solos De la parte de abajo Que tiene Vile es Y sabe que van a ser Absolutamente clave Estoy mirando La niebla de guerra De Vile es Puede ver Absolutamente todo Y MBL también Yo creo que esta gente Ya usa el auto scout Sabes Porque no es normal Hacen Y como tienes dos Si tienes los dos camellos Que no pierden Pero mira Vile es ahora Mira Vile es ahora Mira Vile es ahora Como le acaba de tirar todo Absolutamente todo En la derecha Ahora tiene que ir a la izquierda Pero ese castillo Que está haciendo Loco Ese castillo Que está haciendo MBL Que no ve todavía Vile es Buf Como lo tiras tú Ahora si castillo Que problema no Que colina hermosa Que acaba de encontrar En Vile como para empezar a cuchar Acá es donde yo me refería Al push posicional Me parece que es muy interesante Que pueda hacer eso Porque obviamente Una vez que empieza a dominar Ese tipo de colina Es difícil bajarlo de ahí Incluso teniendo una unidad Tan fuerte como puede ser El arquero a caballo mayor Bueno otro castillo Bastante importante ¿Por qué? Porque quiere cubrir Quiere cubrir el oro Y la piedra Pero va 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 con los arqueros a caballo Y lo va a lograr defender Es cierto que le va a perder Algún aldeano Tiene que irse hacia arriba Son de élite Los Berserker El ejército que tiene MBL Ahora mismo Es brutal loco Sí y aparte Ahora en Vile lo puso al revés Lo puso en su juego a Vile Porque obviamente Lo obligó a ir a la parte inferior Para poder defender ese castillo Y al mismo tiempo Aprovechó para empezar a Pullarlo por el medio Ya tiene Berserker de élite Tiene arbalesta Dominosa colina Tiene mucho La zapiedra Es difícil Está muy difícil Este momento Poquito a poco Me parece que ahí Se dejó tomar esa colina Se dejó avanzar Por ese lado Va a ser muy difícil Y recuperarlo Se está intentando Se está intentando Tiene muchos arqueros Pero el otro Nada más que con guerrilleros Pues los guerrilleros Hacen un trabajo excelente Tienen todas las mejoras Fijaros Están mejorados al máximo Si es que Este tipo de partidas Es súper frustrante Para el jugador que ataca Como ha hecho Vile desde el inicio Porque dice ¿Para qué? Estaba atacando Parecía que dominaba MBL no ha salido de la cueva Loco Y ha hecho Una transición a Imperial Que ni sabemos explicar Que la otra explicación Es que es vikingo Y desde ahí Ha dominado Por completo Si fue genial Porque Vilez hizo prácticamente Todo el desgaste De la partida Fue el que en todo momento Tuvo que intentar Puller a su rival Para descontar la ventaja Que presuponía Le estaba sacando De una economía Y la verdad Que en Vilez Aprovechó para salir Directamente en Imperial Y poder empezar a pullarlo Quizás Creo yo Desde mi óptica A Vilez le hubiera convenido Intentar colocar Algún castillo Bien agresivo Temprano Como para que en Vilez No pudiera irse rápido Úvidamente de contraataque Como para que tuviera Que en primer lugar Derribar ese castillo Y tener un poco más de tiempo Estoy completamente de acuerdo Creo que ha ido Como muy metódico Lo que has dicho tú En el inicio De que los finlandeses Van como muy ordenados Él ha ido muy ordenado Atacando Y esta partida Contra el vikingo Requería esa locura Ese plus de locura De forzar a Enviel A hacer algo más Porque Enviel Ha estado al final En casa Pero no ha tenido Un push Que defender Grande En ningún momento Sí definitivamente Creo que acá le costó Quizás un poco Sacarse el chip Ese que tienen Tan incorporado Podría haber hecho Alguna que otra cosa Para provocar un poco más El error de MBL Y te cuento Que los muchachos Están bastante apurados Y con mucha gana De jugar Porque ya tenemos La segunda partida Bueno pues ahí vamos Vamos a mirar rápido 151 matadas Economía Fijaros que MBL Tuvo muchísimo mejor economía Y nos vamos directo Rápidamente Muchas gracias por la suscripción Y vámonos para atrás Vamos amigos Seguimos aquí con el loco Me encanta decir con el loco Porque parece que te estoy atacando Pero no Es que se llama así El loco ser Loco ser Y nos vamos directamente A la segunda partida Lituanos Lituanos con Contra francos En un mapa Que ya hemos visto Que agresivo puede ser Francos Con esta ventaja De las vallas Loco ser Seguimos contigo Bienvenido Muchas gracias Por acompañarme hoy Está haciendo esto Muy ameno Que ya de por si es ameno Pero contigo Incluso mucho más Que opinas Que opinas De este mapa Y bueno En general Civilizaciones Y el mapa Como va a ir esto Que pregunta Como va a ir esto Es un mapa Realmente muy interesante El franco Es de los más pequeados Espérate Espérate Porque Se me acaba de parar La partida A ti no Si si Dato hasta el final Del juego Me pone a mi Se me acaba de parar La partida En el segundo 34 Se te ha parado a ti No no A mi me siguió A mi me continuó Ok Vámonos hacia adelante En que minuto En minuto 3 Un minuto 30 estoy Ah en un minuto 30 En un minuto 30 Estoy casi llegando Minuto 30 Ya estamos Ya estamos ya Ya estamos ya Sigue ahí Ya estamos Un minuto 31 Segundo Seguimos aquí Bueno este mapa Generalmente es súper agresivo Uh Ya tenemos la torre Para MBL Que opinas de la torre Tan pronto No es un poco arriesgado Si la pierdes Te pones en una situación Un poco expuesta La verdad que es un poco extraño Porque generalmente En este mapa Y como lo habíamos comentado Como tenés una sola torre Para hacer al principio Generalmente Esperás un lugar Y el momento indicado Y fíjate Ya la perdió Y ya no tiene piedra Para hacer de nuevo Fíjate que le queda 113 de piedra Con lo cual Ya necesita Mínimo mercado Para poder hacer una torre Ya no tiene torre MBL Se cumplió exactamente Lo que hablábamos No entendí esa torre Esto es lo que acá se conoce Como Titanic ¿No? Sí, bueno Un Titanic Sí Un pequeño Titanic Es cierto porque ahora Bueno También es cierto Te digo una cosa Viles está haciendo la torre ahí Con lo cual Tampoco le puede agredir No puede agredir a A MBL Con lo cual Bueno Está Está protegido MBL no se puede proteger Pero tampoco le puede atacar el otro Con lo cual Vamos a ver ¿Qué hacen? Ya tiene establo Recordemos que Los francos tienen más vida Los scouts de los francos Ok El francos pueden meterte Presión bastante Bastante rápido En un mapa como este Hay que tener mucho cuidado Y el hecho de que no tenga La torre en bien Me parece que Puede ser complicado Si el partido termina Jugándose en su cancha Y no en la de su rival Ok Le está puseando algo Mucho guerrillero Tiene además El lancero Tiene los scouts Y mucho guerrillero Se va a ir hacia la colina Probablemente Vamos a ver No está haciendo mucho daño Es cierto que lo que dieron No es como Como los arqueros No Los arqueros Ahí por ejemplo Destrozarían Pero Viles Tiene muchísimo ejército Y en este mapa Esto cuenta Muy mucho Porque estás expuesto Si definitivamente Te permite marcar Una pequeña diferencia Y una pequeña distancia Sobre tu rival En los primeros minutos Que es bastante Bastante importante Y aparte Le vas a terminar Incomodando la pesca Que en este mapa Termina siendo Absolutamente crucial Porque esa pesca Que está en el medio Se junta realmente Muy muy rápido Marca una diferencia Ya en el corto plazo Que se hace sentir Ok Recordemos Estoy viendo algún Comentario en el chat Este torneo No es que comience Este mapa en feudal Todo el torneo Comienza en feudal Empiezas con 27 De población cada uno No hemos recordado esto Porque creo que Casi todo el mundo Lo sabe Pero si tenéis alguna duda Preguntar en el chat Os van a contestar Si yo lo veo en el chat Os lo voy a decir también Se llama Empire's Wars El modo Que en Guerra de Imperios O como sería en español Sería así Imagino Y es un modo Nuevo Que lo están usando En En este Red Bull En este torneo De Red Bull Y realmente Bueno Es prácticamente Un experimento ¿Verdad? Porque no se ha usado Nunca antes Y me parece Que es un experimento Que está saliendo Bastante bien Por las opiniones Que está generando Dentro de la comunidad No Obviamente veníamos De tantos torneos Que parece que Variar un poquito Termina siendo Una cosa muy muy interesante Le pone un condimento Extra y diferente Que aparte me parece Que es lo que busca La empresa De todas maneras Te voy a decir una cosa Cuando tú juntas 20.000 euros Juntas a estos jugadores Les pones a jugar Michi ¿Sabes? Y la gente lo disfruta Porque la calidad Que tienen Cómo juegan ellos Es un plus añadido Y desde luego Aquí lo que estamos haciendo Es que vemos Agresividad total Agresividad total En muchas de las partidas Que viene Viene muy bien Porque habitualmente El meta Desgraciadamente Hay mucha mucha muralla Para mi opinión Y ahora aquí vemos Volviendo a la partida Que MBL Se ha rezagado mucho Pero está intentando Hacer un contraataque Brutal Con muchos scouts ¿Crees que podrá hacerlo? Vamos a ver Si le terminan retiendo A esos scouts Que tienen una pequeña ventaja Pero como decíamos hoy Había perdido Una pequeña posición De dominio de mapa Que era realmente importante Así que ahora sabe Que tiene que salir Directamente Hacia el frente Coincido con vos Lo que marcabas Del meta Que se está volviendo Quizás un poco conservador Entonces en ese sentido También está bueno Ver este tipo de torneo Vamos a ver Tenemos aquí un montón De scouts Tiene ahora aquí Muchos guerrilleros Viene con scouts también Pero sigue teniendo Muchísimo más ejército MBL no se recupera De esta No si Civiles Juega Nada más Que siguiendo Con el push Agresivo Completamente MBL MBL no debería Que fue una jugada Que fue una jugada De esa Lo obligó a MBL A muy rápidamente Tener jugar un partido Que no quería Aparte Aparte Mandas 4 o 5 Aldeanos Tan pronto Loco Que no trabajan Es decir No están cogiendo recursos Con lo cual Pierdes la torre Ya no te defiendes Y además Pierdes economía Porque nunca tenemos en cuenta Que todos esos aldeanos Que están mandando Vale Los estás usando Pero no están cogiendo recursos No están recolectando madera No están recolectando comida Oro Con lo cual Son 5 aldeanos inactivos Básicamente Y si no haces daño Ya estás atrás Desde el inicio Fíjate Fíjate El marcador Brutal diferencia Ahora mismo Y se va a Castillos Además Cuando GG Jeje Lo ha dejado seco O sea Seco Literalmente seco ¿Esta es la primera parte De la partida? ¿Ahora viene el capítulo 2? ¿O termina exactamente acá? Aquí terminó macho Aquí terminó Aquí nos quedamos con el 1-1 Vamos a ir rápido A las estadísticas Lo hemos comentado casi todo Un poco más que analizar Yo creo que Probablemente el periodo de la partida Justo en el inicio Se pone el 1-1 en el marcador Vemos como tiene 38 unidades Le ha matado casi el doble Economía Bastante más comida Fíjate la madera El oro más para MBL Pero la comida aquí ha sido clave Y ha podido pusearle por completo Vamos rápido No vaya a ser que la tercera empiece Enseguida Y no queremos perdernos Ni un segundo Y nos vamos directos A la tercera partida No sé si has empezado ya Lo digo Para ponernos juntos En el segundo 10 Como hemos hecho antes Yo estoy adentro Tú estás adentro ya Unos y bizantinos Loco Me esperas ahí En el segundo 10 ¿Verdad? Pues dale ya Ahí vamos Estamos ya con Unos contra bizantinos Bizantinos Siempre una Civilización En mi opinión Súper Súper complicada Seguimos con el loco Y loco En este mapa De los cuatro lagos Fíjate que civilizaciones Estamos viendo ahora La verdad que completamente Inesperado El 1 se lo veía mucho En el vuelo de los kingdoms En este mapa Quizá no lo había visto Tanto en la versión Del Definitive Edition Vamos a ver Cómo lo termina jugando El bizantino Si me sorprende un poco más Pero como vos decís Es una serie Que es muy pero muy complicada Que termina siendo Muy versátil Ok Vamos a ver Recordemos señores Que para muchos El plato del día Aunque Viper juegue luego Para muchos El plato del día Es el siguiente Era Gira O como queráis decirlo En español En inglés Como queráis Contra Nicolás O contra Nicolás El argentino Tu compatriota El argentino Vamos a ver Eso va a ser Estoy tratando Estoy tratando De que el traje Me tape un poco La camiseta de Nico Que la tengo Abajo de la campeona Ahora que no se note Bueno yo conocí a ambos Tuve la suerte De conocer a ambos En la vida real Gracias a los A la ECL Y gracias al NAC2 Entablea mejor Más amistad Con 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 Nikov Por eso Por eso además Del idioma Es un tipo Es un tipo genial Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo que puede hacer Contra Contra Gira Está teniendo mala suerte Nikov con los emparejamientos Pero nos vamos a adentrar En esta partida Habrá tiempo de hablar De Nikov contra ERA Y Viles está intentando Amurallar todo Todavía no vemos Que se vaya Al agua Que es bastante importante Y Mucho cuidado Con Que el bizantino Vaya súper agresivo Porque con lo baratos que son Puedes Puedes mandar al ejército Súper fácil Y súper rápido Me parece que si en Viles Le juega agresivo A esta partida Lo puede complicar bastante Me sorprende un poco La tendencia Megahualera Que está teniendo Viles En este momento Porque definitivamente Lo primero que priorizó Fue cerrar todo el mapa Está metiendo aldeanos Ahora en el centro urbano Porque está Radeándolo A mí me sorprende mucho Perdón Lo que me sorprende Me sorprende sobre todo Porque Viles Con la civilización que tiene Es decir Entiendo que bizantinos Es peligroso Pero con los unos Actualmente Lo mejor es Ir agresivo por completo Fíjate El establo Que le está metiendo Prácticamente La cara Le quiere meter el establo Y más le vale a Viles Que ahora se amuralle Le está metiendo un establo Justo, justo al lado Le dará tiempo a amurallarse Le falta una segunda Viene MBL Le va a amurallar Le va a amurallar Le amuralla No, se le metió dentro Aunque tiene los guerrilleros No puede ahora Está intentando mantenerlo abierto Loco Loco lo mantiene abierto Y el scout va hacia adentro Ahí lo tiene No, 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 no O por si lo metió Lo que hace Miriel acá es impresionante Lo ve al rival Intentando gualearse Después lo que le hace Y va con el aldeano Al frente A tomar la pelea Todo, nada Tremendo El arranque del partido Y fuerza al otro A ir con todos los aldeanos Bueno, le está Le está pusheando Completamente Pusheando Está intentándolo Vamos a ver Porque me recuerda Un poco la primera partida Y la primera partida El que pusheó Al final perdió Vamos a ver Que es usted de aquí Vamos a ver Porque son dos jugadores diferentes Yo creo que en este caso Si MBL está forzado A ser súper agresivo No tiene ningún problema En hacerlo Así que creo que en ese sentido Le puede convenir Un poco más a su estilo Y de todas formas MBL sigue estando abierto Hacia la parte de arriba Y no sé siquiera Si lo recuerda Yo creo que probablemente No lo vio Vamos a poner la nieve No, si lo ve Lo ha explorado todo Porque una muralla Yo esto es algo Que nunca entiendo, loco Es decir Amurallas todo Completamente Fíjate como está Y sin embargo Deja abierto arriba En las dos partes Uh Ok Nos está escuchando Porque va a meter un mercado ahí Que va como anillo al dedo Mira que trágil Está haciendo ahí a esa esquina Ahí lo tienes Como anillo al dedo Ahora bien ¿Cómo van los ¿Cómo van las Los lagos? Pues tenemos dos Para cada uno Bueno Todos ahora mismo Que Viles está intentando De dominar Y el juego Parece que se ha estabilizado Un poco 45 aldeanos No, pero MBL Está cogiendo ventaja De este push Tiene 4 aldeanos más Sigue Sigue atacando Y fíjate Cuando uno va agresivo Fíjate ahora La economía de MBL Fíjate Se va a caer No, definitivamente Es una diferencia Que puede ser muy grande La verdad Yo estoy sincero Estoy todavía un poco sorprendido Por lo que hizo Viles Porque no sé exactamente De cuál era la ventaja Que pensaba sacar Vamos a ver Cómo hace para resolver Ahora el inconveniente En el que se metió Prácticamente solo Lo que necesita Es sin duda Uh, fíjate 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 A las 3 Está perdiendo el lago Es cierto Que no tiene mucha pesca Pero precisamente No tiene esa ventaja En economía Ahora está perdiendo Un aldeano Contra los scouts ¿Ves tú? Es decir ¿Qué te comenté antes Al inicio Sobre los estilos Impredecibles? Primera partida En Biel Se pone Y amuralla completamente Ahora no amuralla nada Y va Full agresivo Y tiene una ventaja Sustancial La versatilidad De los jugadores Y la versatilidad De la estrategia Termina marcando Muchas veces la partida Viles está saliendo Recién ahora A explorar un poco Fuera de su casa A ver si puede ponerle La presión adelante A en Biel Si en Biel Lo logra aguantar Me parece que La ventaja de UPE Es tan grande Que puede llegar A marcar el ritmo Del partido El problema está En que Ahora le está negando Ahí el oro Si no le deja oro Y tú estás en castillo Sin oro No vas a sacar Una ventaja Muy grande De dicha situación Y poco a poco Viles está empezando A tener buena economía 23 en comida Es mucho Muchísimo Fíjate a los granjeros ¿Qué quiere decir? Que enseguida Estará subiendo a castillo Se imagino O está yendo Full feudal Hay que ver Porque probablemente Tome la decisión De ir full feudal No de intentar agredirlo Justamente porque Sabe el problema En el que se metió Y porque acaba De quitarle el oro El problema para él Es que no sabe Que en Biel Está juntando un oro Sobre el sector izquierdo Con lo cual Si va a poder Spamear a Arby Y ahí le va a ser Bastante fácil Poder pasar a la posición De contraataque Está haciendo camellos Lo que si es cierto Es que cuando haces camellos Esos tampoco Son muy potentes Para raidear Son más bien Yo siempre digo Que los camellos Es una unidad De defensa Con lo cual Te amuras un poquito Aguantas Y puede llegar a castillo Fíjate Ya se va castillo El vilés Ah partida buena Buena partida Que nos espera aquí Con casi la misma población Para ambos Esto se le va a poner Muy interesante Y hay que ver Que decisión toma en Biel Porque en este caso Vile también tiene Un oro principal Realmente muy muy expuesto Y eso si puede ser Un problema para él En los primeros minutos De castillo Es cierto que Que Vile si juega Si juega seguro Tiene un oro atrás Que lo puede No se si lo habrá visto Vamos a ver Si lo ha visto Lo ha explorado Completamente todo Ahora bien Porque una muralla más Le va a dejar entrar Esa muralla no va a funcionar Debe meter una puerta No tiene piedra Cero de piedra Ahora entiendo Está picando piedra Cero de piedra No puede amurallar Tiene que amurallar un poquito Imagínate una puerta Ahí de piedra Le iría perfecta Porque ahora mismo Puede entrar rápido Yo te digo Si se aguanta Y va a castillo Fíjate Está haciendo el más uno Está metiendo pureza Aguantará ¿Qué opinas? Va a ser duro Es difícil aguantar Yo creo que lo puede llegar a aguantar Porque alcanzó a empalizar Hacia la parte de atrás El problema es que no tiene Prácticamente arma Y su rival en este momento Está jugando mucho más cómodo El partido Y eso si lo puede complicar Ahora atento a Vilés Y el contraataque Con los scouts Uff Y no se dio cuenta MBL No se dio cuenta MBL Es cierto que MBL Tiene 12 aldeanos más Pero eso va a cambiar Porque le está raideando Y tienes que tener mucho cuidado Le está quitando guerrilleros Pero tú no Él no No le importa mucho A los guerrilleros Lo que quiere es llegar a castillos Ya está en castillos Sigue sin tener piedra ¿Y ahora qué? ¿Jinetes? Porque el otro tiene camellos Con lo cual La situación no es fácil Para Vilés Sin duda que no Pierde aldeanos Ahí es donde pesa mucho La decisión del camello ¿No? La contrabilidad Correcto Tiene el más uno Más uno Defensivo y atacante Igual para él Pero jinetes Y ahora ya puede entrar Y raidearle De todas maneras Cuidado Porque si deja crecer un poco A los unos En castillos Ah pero Bizantinos Es buena civilización Puede Él puede sacar camellos Ahora loco Durante toda la partida Son baratísimos Los bizantinos Si definitivamente Aparte la ventaja económica Ya la tiene Encima está colocando El segundo centro urbano Su rival es el que primero Va a tener que priorizar El army para lograr defenderse Así que me parece Que Vilés va a quedar En una situación Bastante bastante delicada Está metiendo piqueros también Necesita ahora dominar Los guerrilleros Porque si no Los guerrilleros van a tirar Los piqueros Tiene una combinación Muy buena de MBL Vamos a ver Si puede micrar bien Cuantos piqueros necesitan Los camellos Es lo que te digo No son muy fuertes Tienen el bonus Contra el piquero Y contra el jinete Pero Contra los piqueros Mueren muy muy rápido Si definitivamente Tampoco tiene que caer En esas peleas Que no le convienen Porque si no No le va a servir El intercambio Definitivamente no le va a servir Ahora la ventaja De Miguel Estar dominando Prácticamente todos los estanques Puede ser muy muy importante Sobre todo teniendo en cuenta Que en este momento Vilés Ni siquiera logró agregar Un segundo centro urbano Está haciéndolo justo ahora Parece que te escuchó Centro urbano ahora En el oro Que viene perfecto Pero claro La diferencia es Uno Dos Tres Que pertenecen Definitivamente Para MBL Está haciendo un segundo centro urbano Vemos como está intentando Hacer la empalizada Y ahora que Ahora que Porque claro Fíjate la cantidad De camellos Que tiene MBL Tiene muchísimos camellos Tiene que hacer Muchísimos más piqueros Está intentando microar Contra esos guerrilleros No tiene todavía Piqueros suficientes Definitivamente no Tiene muchísimos camellos La situación está Muy muy cuesta arriba Para Vilés Y definitivamente Este es el momento En el que me encantaría Ver un taller adelante Por parte de Miguel Para presionar Ese centro urbano Que está colocando Desesperado Sobre la zona del oro principal No lo dejaría jugar en paz Y podría asegurarse De mantener De acá en adelante La ventaja económica Que ya tiene Lo que pasa es que Ahora Un poquito Tiene Una decisión Ahí que tomar Lo que tú acabas de decir Oh Bizantinos Es barato Me mantengo Intento ir a imperial Pero yo creo que te escuchó Y mira los dos aldeanos Que están yendo Yo entiendo que irá A hacer el taller de maquinaria Encima de esa colina Perfecto Incluso un monasterio Sería ideal Que tiene ahí la La reliquia Y puedes curar esos Esos camellos No tiene mucho oro En BBL Pero lo tendrá La situación está Muy favorable Para MBL A menos Que haya un raideo Grande ahora Por Biles Que está intentando Mandar jinetes Si es que yo creo Que justamente La decisión de MBL Viene también por ese lado No solamente porque sabe Que tiene la ventaja económica Sino porque a su Riguano Le queda otra Que irse directamente Agresivo al frente A ver si puede descontar Algo raideándolo Y si le pone un taller De maquinaria De asedio adelante De ese centro urbano Lo va a obligar A seguir jugando En posición defensiva Vamos a ver Si puede hacerlo Vamos a ver Si puede hacerlo Si le puede pushear Yo estoy intentando De pensar Que puede hacer Biles Está muy detrás En economía Fíjate 82 aldeanos 59 Es una barbaridad En ejército Casi 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 el triple Casi el triple Que puede hacer Que puede hacer Momento difícil Definitivamente Para ponerse Los zapatos Porque la verdad Que no tiene Demasiadas alternativas Quizás si tuviera La piedra Como para poner Un castillo defensivo Y poder aprovechar Si el army Para irse hacia el frente Y quizás descontar algo Podría ser Pero en este caso Sabe que va a correr Un riesgo muy grande Y de hecho Lo va a correr Porque no le queda otra El problema Es si le va a salir O no le va a salir Hombre Yo creo que esta partida Si el sigue Simplemente Despacito MBL Va a lo seguro No debería tener problema Tiene una ventaja Muy grande Es que es prácticamente Remontar La ventaja Porque se ha estirado Demasiado No solamente En ventaja En tierra Sino es la ventaja De haber ganado Todos los estanques Haber pescado mucho más En mucha diferencia De comida también Parece que es muy muy grande Y no creo incluso Que un raideo Con parte de Biles Pueda llegar a ponerlo De vuelta en partida La verdad que se le complicó Mucho el partido Creo que ya Desde el vamos Con la decisión Que tomó En los primeros minutos De hecho De hecho En este tipo de situaciones Cuando estas tan atrás La única manera De remontar Es si el que El que no tiene lagos Va a un centro urbano El típico Un centro urbano push Completo Agresivo Con piqueros Y asedio Algo No se Ahora mismo Es que encima MBL es el que esta atacando No tiene definitivamente Todo en contra En este momento Y esa colina Que dominó Es clave GG Completamente La colina muy importante Además Fue muy defensivo Yo espero Con los unos De que vayas agresivo Se amuralló mucho Pierde muchos recursos En el inicio Mientras que MBL Fue directamente Directamente Al ataque Completamente Pero bueno Nos metemos En el 2-1 Para MBL Esta partida La he visto como Demasiado encantada Bueno La segunda y la tercera Diría yo La primera fue espectacular Pero no te da la sensación Que esta segunda y esta tercera Como muy claras Para los dos vencedores Si me parece que son partidas Que se rompieron muy rápido En gran parte Por decisiones erróneas Que tomó cada uno De los jugadores Que fue derrotado En la primera La verdad que la torre Me pareció acelerada Y es bastante discutible En esta segunda Ya es una cuestión estratégica De salir a gualearse Tan rápido Incluso sin haber priorizado La pesca tampoco Me parece una decisión Bastante extraña Sobre todo por la civilización Que piqueo Porque en el caso de MBL Si hubiera hecho algo así Con la civil defensiva Lo podías esperar un poco más Pero del uno La verdad que me resulta Un poco extraño Completamente de acuerdo Estaba mirando Mientras tú comentabas Los detalles de la partida Que MBL tuvo Excepto un poquito en piedra Una diferencia salvaje Salvaje en economía 98 Aldeanos por 68 Con eso lo tienes Tienes todo Y te fijas en la cronología Y mientras MBL crecía MBL disminuía Nos vamos directamente A la partida Número 4 Y nos metemos en la partida Si está ya dentro Ahora mismo te digo Cuando llegue al segundo Número 10 Japoneses contra Sarracenos Bueno Bueno, bueno, bueno Japoneses siempre son favoritos En casi todos los mapas Pero Tenemos que ver Tenemos que ver Espero que os guste Espero que os guste El Capture Ace Espero que os guste El Cocás con el Loco Y tenemos un mapa Que para los japoneses Debería ser ideal Los Sarracenos También tienen Su pequeño bonus En agua Pero sin duda alguna Aquí Loco Bienvenido amigo Los japoneses Deberían tener Una Una ventaja ¿No? Definitivamente Tendrían que tener Una amplia ventaja Es un mapa con dos estanques Es un mapa con una modalidad Bastante similar Al que vimos anteriormente Así que Habérselo guardado Para este mapa Puede ser muy útil Para Avilés Vamos a ver Que lo que propone Enviel Que sin duda alguna Es un jugador Que nunca se sabe Como vos decís Que es lo que puede llegar A proponer Así que Debe tener algo pensado Vamos a comenzar Ir a Castillos Vamos a ver Vamos a ver Porque el mercado Fíjate Fíjate como Avilés Muy interesante Arranca el partido Siguiente MBL Le guardó ¿Vale? Hacia la derecha Si se la destruye Porque ya se la ve Un poquito de madera Se va a Castillos Que va a quedar En el minuto 10 Me encantan este tipo de jugador Realmente me encantan La población MBL Yo solo espero Que estén en modo tryhard Porque ahora mismo Claro Tú te pones Desde el punto de vista De Avilés ¿Vale? Que el score Está prácticamente igual Está incluso arriba Pero tiene un castillo En la cara Le acaba de raidear 4 o 5 Viene con arqueros Y con jinetes Tremenda partida La verdad que un partidazo Tremendo Y ahora cada quien Jugando más o menos En su juego Porque MBL Va a intentar acomodarse Como puede Para poder sostener Lo que le queda De la ventaja económica Que prácticamente Se extinguió por completo Y MBL Va a aprovechar El dominio del mapa Que tiene Para seguir jugando Bien pero bien agresivo La verdad que la partida Está espectacular Bueno vamos a ver Tiene el más 2 Tiene ya el más 2 La torre que hizo No le está No le está Quitando el oro Es un problema Con lo cual MBL MBL está en una posición De privilegio Pero Vemos La población Y No hay diferencia No hay diferencia Pero no sé que opina Yo creo que VILES Tiene que hacer algo Tiene que raidearlo De alguna manera Porque además está Colectando todas Todas Las reliquias Puff 5 reliquias Que va a tener Si el dominio De mapa Que ha conseguido MBL puede ser Absolutamente clave Y de hecho VILES Económicamente Se va a terminar Quedando cada vez Más atrás Porque increíblemente En este momento VILES Ya tiene 2 centros urbanos Y VILES No tiene 2 centros urbanos Tiene a los lagos Loco Tiene a los lagos Y son japoneses Con lo cual Ahí Bueno Ahí puede aguantar El problema El problema El problema está En que si la partida Va muy Muy a la larga Todas las reliquias Fíjate Las arquerías Los jinetes Que tiene Ejercito bueno Muy muy bueno Que tiene ahora mismo MBL Yo sinceramente Se equivoca Donde manda a sus aldeanos Le está matando 4 aldeanos Error Error de cálculo Tremendo de Enviel Tiene además La catapulta Le va a ray de armar No se da cuenta ¿Qué le pasa loco? ¿Qué le pasa a MBL? Estaba haciendo una partida brutal Y ahora mismo Ahí con perdón Ahí Ahí la cagó Con perdón Viste cuando lo elogias a Enviel Y lo pones un poco nervioso Empieza a sentir la presión De las luces del escenario Se le complicó ahí Y aprovechó a Viles Para hacerle un buen daño Ahora que la partida Está muy interesante Y fíjate Viles Fíjate el timing perfecto Estaba haciendo dos puertos abajo Y le descubrió Y le mató el aldeano Pues le está dando la vuelta A la partida Eso sí Esos arqueros Son brutales Le está tirando las torres Debería mejorar la torre de guardia ¡Oh! Le tiró los dos mangones Los dos catapultas Las dos catapultas Con la catapulta Le tiró Y no se dio cuenta Viles Mira el score Cómo explotó No sé qué opinas Pero Es el mejor Con las catapultas Del juego MBL es el número uno Con las catapultas Para mí Muy probablemente Me parece que acá Acaba de dar una demostración Absolutamente brutal Encima en el momento En el que más se le había complicado La partida Aprovechó para sacarse Toda la presión de encima La verdad que no No sé ni qué pensar No sé ni qué pensar De lo que va a pasar Porque el partido Está realmente Muy muy bueno Probablemente sea hasta ahora El mejor Por las emociones Y por las cosas Que hemos visto Completamente impredecibles Desde el minuto uno ¿Verdad? Desde el minuto uno Fíjate ahora Viles va a perder Cuatro aldeanos más Cómo le ha tirado Un push Un push que era tremendo Le ha tirado el push En cero coma En cero coma Y ahora que tiene Cuatro aldeanos Que los va a perder Porque tiene tres jinetes Yendo Tremenda partida Buenísima partida Este es el momento Tío A imperial Se está yendo A imperial Con 60 aldeanos Es decir Si te vas a imperial Con más aldeanos Incluso que tu oponente Y tu oponente Tiene cero de madera Cien de comida Y sesenta de oro Solo te queda Una opción Y estoy seguro Que la gente En el chat Sabe que opción es Y tu también Lo sabes Es decir Partida tremenda El marcador Está Está buenísimo Pero como ahora Tu Respondes Contra Contra las unidades De imperial La verdad Que en este momento Si te soy sincero Yo creo que si fuera Viles Pudiera empezando A desenchufar La computadora De a poquito La verdad Que la partida Se le fue Completamente De las manos Lo de Miguel Yo te pregunto A vos Pues son bien Para irse a imperial El mercado En que momento El mercado Los saracenos Olvidamos eso Si déjate fijarte Un segundo En la economía Vendes madera Vendes piedra Sacas el oro El mercado de saraceno Es brutal Es brutal Es el mercado Si miramos luego La partida grabada Seguro que hace Una brutalidad Con los recursos Hace balance de ellos Porque Está sacando jinetes Está sacando Tiene catapultas Tiene muchos arqueros Tiene un castillo Ahí en la cara Tampoco es que tenga Cuantos centros urbanos Tiene Tiene tres Con lo cual Acaba de hacer El tercero Creo No Tiene tres De hace rato Y se va a imperial Es decir No tiene nada Que hacer Viles Aquí Mpl Muy bien jugado Y sin lagos A veces A veces Las civilizaciones Responden Estas interrogantes Que nos planteamos En este caso La respuesta A como peo imperial Es como vos decís El mercado Saraceno Y la pregunta Otra vez Es como hacemos Para explicar Que el saraceno Le esté ganando Al japonés De esta manera Este mapa No me preguntes Estas cosas En el primer día Que hacemos casting Juntos No me lo preguntes Porque me deja Sin palabras Speechless Me deja sin palabras Y así no puedo No puedo responder Pero es el mercado Básicamente Es el mercado Y bueno Eso es Eso es De todas maneras Viles Lo sigue intentando Pero fíjate Uhhh Bala desesperada Puede volver Mira, mira, mira Estamos hablando mucho Y Viles está haciendo El contraataque del siglo Como le tire Como le tire Esos arqueros Y va con No sé cuántos No sé cuántos Mira, mira Mira los arietes Pero tiene que matarle Los arqueros Tiene que hacer el castillo Si hace el castillo bien Si no lo hace Jeje ¿El castillo va a ser Un doubtcastle o no? ¿Va a ser un doubtcastle? ¿Qué opinas, loco? Es una locura Lo que está pasando En este momento El partido Enviel se jugó Enviel se jugó El todo por el todo Con los rampas Para adelante Se está encontrando Con que todos los arqueros Le pueden llegar A frenar ese castillo La verdad que es una locura Este partido Es una locura Bueno Esto ha sido un doubtcastle Y ahora tengo que crear Un efecto buenísimo Enhorabuena Enviel Pero esto ha sido Por Viles Un Titanic Ahí lo tenemos Os dejo que escuchar El Titanic Amigos Titanic Por Viles Pero ¿Qué le quedaba, loco? ¿Qué le quedaba a Viles? Tenía que intentar eso Si el castillo Lo ponía Y si le destruía a esos arqueros Y los mataba a esos arqueros Ahí tenía Ahí tenía la partida Eh, Viles Pero no pudo hacerlo Buscó el todo por el todo Y ahí se quedó 3-1 Brutal partida De Para disfrutar ¿Verdad? Este partido La verdad Es inolvidable A mí me parece que Viles Hizo al último Lo único que le faltaba A este partido Para ser inolvidable Que fue Haber ido Con todo A jugarse la vida Para ver si podría conseguir Una última esperanza Y la jugada De los ballesteros De Enviel Fue fantástica Logrando evitar Ese castillo Que se hubiera puesto En una muy buena posición La verdad Un partido extraordinario Completamente impredecible Yo creo que Desde acá arrancó No podríamos haber pensado Que íbamos a ver Todo lo que vimos Pues completamente de acuerdo Vamos a ver Vamos a analizar Vamos a analizar La Las estadísticas Militares Lo tiene todo Lo tiene todo a favor Le ha matado más del doble Ha sido una partida tremenda Pero fíjate Me preguntabas Cómo hizo el paso imperial Economía Viles 2.000 más de comida 1.600 más De madera Que MBL Piedra Más para MBL 300 más Oro Amigo loco Oro El triple De oro Para MBL 3.500 Viles 9.000 MBL Ahí lo tenemos Ahí tenemos Qué es lo que ha pasado En esta partida Una brutalidad De partida Y los sarracenos Si los usas bien Es una civilización top MBL Ha ganado la partida Con 61 aldeanos Y 1.400 de oro De reliquia Es bastante Pero Tampoco es Una barbaridad Bueno Era muy poco tiempo De partida Con lo cual 1.400 de oro No está No está nada mal Tremendo Aparte en un mapa Que uno Desde que lo ve En un primer momento Piensa que los estanques Van a ser absolutamente Protagonistas Y Enviel Los pasó Completamente Largo Decidió jugar Su propio partido Sin pensar Directamente Ni siquiera Lo que lo rodeaba La verdad Que esos 9.000 de oro Y el mercado Marcaron una diferencia Brutal La verdad Que en este caso Aplaudo la estrategia De Enviel Porque la estrategia La estrategia Que puso en cancha Le dio el partido Bueno Pues esta ha sido Esta ha sido La partida De Enviel Contra Viles Y enseguida Vamos a tener A Nikov Contra Hera Pero si estáis viendo Esto en Youtube Ya sabéis lo que tenéis que hacer A darle A darle El like Que se merece Que yo creo Que no está saliendo mal Del todo Estas partidas